bienvenidos a este showcase estoy en el escenario número 11 aquí estamos con es barroque que viene acompañado del achicharrado de la compañía teatral y tenemos dos brujitas que no me acuerdo de su nombre y vemos lo que lleva el equipo robin con encuentro planetario aquí ven cómo lleva los rastros cuatro piezas de boxeadora ataque ataque daño físico y recuperación de energía no me hace falta más ataque estos esto sale hasta sobrado ya la verán en combate porque encuentro planetario bueno porque también la llevo acompañada de una clara y porque no tengo el cono el cono de robin aquí tenemos algo insustituible cuatro piezas del set de boxeadora probabilidad de crítico sin daño crítico aquí tenemos las botas de ataque sin probabilidad de crítico y estas que han subido bastante bastante pues ya lo están viendo mi esfera física que subió todo ruptura cosa que me causa mucha gracia porque no tocó ni una sola vez ni probabilidad ni daño crítico es una pena y luego la cuerda que tiene nada más daño crítico luego vamos con aventurín que tiene aquí ya rota al igual que robin para subir el daño crítico de todo el equipo yo sé que eso no le sirve de nada robin pero a los otros tres del equipo sí que le sirve tenemos cuatro piezas de paladina los hilos del destino 4000 defensa se queda con 63 probabilidad en combate y bastante daño crítico no con la ayuda de robin y esas dos sets de que ya rota que llevamos los hilos del destino lo remarco el mejor cono free to play que puede llevar aventurín hace bastante daño con él y por último tenemos a topaz que quiero que van el ataque que tiene 1885 que al igual que robin ya con el bufo de esta chica pues ya se queda como con 3000 y algo de ataque lo cual es totalmente suficiente para ganar el combate mi objetivo va a ser ir por tres o dos ciclos es decir pasarlo tan rápido como pueda y recuperación de energía no en la cuerda que como digo no es necesario sobresaturar de ataque a los personajes ya lo verán en este combate como recuperación de energía es un estatal pero tan importante que me está haciendo cambiar todas mis cuerdas las de ataque por las de recuperación eventualmente iré consiguiendo mejores cuerdas como ven esta es mi mala tiene solamente probabilidad ya sin nada más que comentar aquí pueden ver los demás detalles de los personajes si desean vayan poniendo pausita en cada uno y ya me voy ahora sí lo que vendría siendo el showcase tengo que usar las técnicas de todos he tenido la suerte con aventurín no hay estados negativos gracias como la hacemos acá me tiro la definitiva y a ver si salvo esto ataque básico empieza el concierto me conviene de nuevo no quitarme a la brujita primero es lo que estoy pensando yo creo que no ahora sí a ver si puedo quitarme el dinosaurio no no me hagas estados negativos gracias turno de topas otra vez a ver qué hace el dinosaurio au chas a mí me dolió luego ataque básico no me hagas estados negativos gracias se la han quitado bastante rápido voy a robarles el turno con permiso le pongo la marca a es barroc porque tengo que causarle ruptura ahorita van a ver cómo va la jugada no me hagas estados negativos creo que estoy teniendo buena suerte en este combate porque no me han hecho el estado este de enredo que te la hace la brujita ajá luego vienen los misiles después de este ataque estoy pensando qué hacer necesito que invoque la mano le voy a hacer la habilidad básica cómo le hacemos acá estoy en un problema voy a dejar que le haga un poco de daño a Clara no importa ataque básico habilidad básica y vienen los misiles como decía cargamos la definitiva si llega si llega si llega Robin vamos eso es lo que decía de causarle ruptura temprana a ver habilidad básica luego termino mi ataque acá con topaz y volvemos a entrar tengo que matar a Svarok ya antes de que se recupere de preferencia será que lo consigo o que no lo consigo uy como aguanta no se quiere morir y la mano que no hace nada por eso se le causa ruptura a Svarok para que se desincronice pega la Clara eso se ha acabado no me hagas todos negativos aventurín ahí ataque adicional contra la brujita será que alcanza a atacar Numbi a ver si da crítico mata ha quedado perfecto creo y luego viene segunda mitad Bailu por supuesto que se va a hacer el solo ahí contra el servido a ver terminamos en dos ciclos creo lo que decía ahí dejo este showcase y ahora otro showcase con la trazacaminos de armonía todavía la estoy subiendo voy con lo que me da el poder trazacaminos todos los días y nada más no me doy a basta así que ni modo entonces nos vemos bye bye bye